A veces más, ¿verdad? Bueno, estas son las noticias del espectáculo que están hoy miércoles en El Candelero. Gaby Espino fue seleccionada para la portada de la revista Siempre Mujer como una de las mujeres que inspiran. Gaby Espino es la protagonista de la exitosa telenovela de Telemundo, Santa Diabla.